Y esto es La Cumbia Viene del Interior, Renovación Asegua Has encendido los sentidos, que dan razón a mi vida Ni siquiera te conozco, y te confío hasta el alma mía No me pidas que te explique, mi corazón es que indiritará Solo con hablar me has logrado, lo que otras con su cuerpo no podrían Porque eres tú la otra mitad, no, no, que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado, no, no, por fin llegaste a mis días Porque eres tú la otra mitad, no, no, que está faltándole a mi vida Es como si te conociera, estás tan hecha a mi medida En la distancia te recuerdo El lenguaje de tus ojos es divino Como apurar al tiempo Para poner tenerte cerca mío No me pidas que te explique, mi corazón es que indiritará Solo con hablar me has logrado, lo que otras con su cuerpo no podrían Porque eres tú la otra mitad, no, no, que está faltándole a mi vida Es como si te conociera, no, no, estás tan hecha a mi medida Porque eres tú la otra mitad, no, no, que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado, no, no, por fin llegaste a mi vida Es como si te conociera Estás tan hecha a mi medida Con mi sabor Renovación hace igual No, 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 no No, 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 no